Con el fin de abordar el tema de destrucción contra equipos de monitoreo y vigilancia del complejo volcánico Chile Cerro Negro, el gobernador de Nariño insistió este 17 de enero ante autoridades y habitantes del territorio del Gran Cumbal sobre la importancia del monitoreo constante a estos volcanes. Hoy vine aquí a la comunidad de Chile, más concretamente a la vereda Cristo Rey, a ratificar la importancia de ese monitoreo, de esos equipos que permiten que el sistema geológico nacional pueda emitir las alertas a tiempo y sobre esas alertas activar el plan de respuesta que se tenga frente a una posible erupción. Al parecer aquí hubo un problema, se confundió esos equipos y lo que hace el servicio geológico con el proyecto de geotermia que viene impulsando ISAGEN. Para algunos miembros de la comunidad los sismos se deben a estos estudios, a este proyecto. Ante el día viernes hubo una reunión en Pasto del Consejo Regional de Riesgo y allí ISAGEN informó que había suspendido y mantendrá suspendido los estudios del proyecto desde el 5 de septiembre y que sólo reanudará una vez vuelva a concertar con la comunidad. El señor gobernador tiene buenas ideas y la gestión del riesgo para que vean las situaciones como estamos aquí pasando en nuestro resguardo de Chiles para ver si hay alguna solución sobre los aparatos que estuvieron destruidos. Por eso lo hicimos aquí en la vereda principal que ellos actuaron sobre los equipos. Entonces tratamos de, ojalá haya una solución. En relación con la autorización para instalar nuevamente los equipos de monitoreo en la estación y vigilancia del complejo volcánico Chiles y Cerro Negro, el próximo 1 de febrero representantes de los cuatro resguardos del Gran Cumbal sostendrán un encuentro. Por su parte, el Servicio Geológico Colombiano desarrollará con la comunidad actividades de familiarización de funcionamiento de equipos e importancia de la vigilancia volcánica para poder emitir alertas sobre la actividad de los volcanes Chiles-Cerro Negro. En esta situación de emergencia que tuvimos en el volcán Chiles-Cerro Negro, sabemos que su acompañamiento ha sido permanente las 24 horas y de nuestra parte, de nuestra comunidad le estamos muy agradecidos porque de todas maneras ha sido un gobernador que se ha preocupado por nosotros y pues ha tenido una coordinación excelente con todas las autoridades y con todos los sistemas de riesgo para nuestra seguridad, le estamos muy agradecidos.